muy buenas tardes amigos suscriptores del canal bienvenidos a un vídeo más en esta ocasión voy a sacar la predicción de teófimo lópez contra germen ortiz teófimo lópez sabemos que viene de ganar la pelea a jose taylor viene muy bien en la 140 si se habían visto peleas un poco malas de él o en la 140 con rivales que se supone que tenía que lucir mejor no lució también pero vimos en esta última pelea con jose taylor que lució de manera pues lo vi muy bien de manera espectacular para mí ganó y literalmente peleando con para mí con uno de los mejores peleadores de las 140 libras en esta oportunidad va con germen ortiz peleador de 135 libras que en su pelea vimos que le dio guerra a vasili lomachenko fue rival de vasili lomachenko que es como una de las peleas que podemos sacar o tener a ahí en la palestra para para ver qué tipo de oposición es la que se le es un boxeador muy difícil pienso que el menor dice 140 se va a ver mejor que 135 ya que son boxeadores muy grandes que literalmente para mí no son 135 ni él ni teófimo entonces esta pelea en 140 para mí será en la división de ambos para mí ya lo digo una vez claro para mí va a ganar teófimo lópez me voy a ir con él le voy a dar el beneficio de la duda aunque me da un poco de miedo por la inconsistencia de teófimo lópez que a los boxeadores que tienen que ganar no les gana o como un campo se pierde o se ve mal o los boxeadores que son muy buenos tienen que tienen se supone que no debe ganar y gana de manera pues buena gana bien gana claro y en esta oportunidad va con germen ortiz como les digo un buen boxeador su última de su último su pelea de esta casco de ver con lomachenko y nada vamos a ver qué pasa el día jueves es el jueves esta pelea y para mí van a ganar teófimo lópez por decisión también puede ganar por noca pero yo me voy más a la decisión porque tenemos y es un boxeador grande sabe boxear es muy bueno y ahora va a estar en 140 mejor rehidratado sí sé que teófimo lópez tiene la pegada pero ortiz también es un buen boxeador se puede venir el nocao porque a ortiz le gusta a bajarse y puede que teófimo allí que para mí es el que tiene la pegada más contundente puede que lo que me voy a ir más que toda la decisión esperemos que todo salga bien y gane teófimo lópez ya que es un boxeador muy bueno pero que en ocasiones inconsistente y pienso que la única forma de vencer esa inconsistencia es que empiece a ganar de manera clara a todos los rivales que le tienen que ganar en 140 y eso un poco atrás nada gracias a todos bendiciones ya saben gana teófimo lópez para mí